hola a todos bienvenidos al canal mi toy san craft les cuento que hoy ya es la última parte de nuestro vídeo tutorial vamos a tejer los bracitos de este precioso diseño de santa y te voy a enseñar cómo vamos a realizar las costuras para las piernas y para los brazos espero de verdad que te haya gustado y a quienes recién nos visitan los invitamos también a suscribirse a nuestro canal empezamos entonces con esta última parte del vídeo tutorial para el tejido de los brazos solamente vamos a utilizar tres tonos el tono que usamos para la carita que es el tono macadamia amigurumi pelucia o el hilo tipo velvet para este borde de la manga y luego todo el bracito con el tono rojo rubí recuerda que estamos trabajando con amigurumi maxi que es de espesor de 4 milímetros qué es lo que vamos a hacer mira algo importante que desde ya te digo para que tengas en consideración es que el relleno solamente se coloca hasta la mitad del brazo las últimas cinco filas no se rellenan de manera abundante si es posible no lo rellenes para que al momento que se realice la costura el brazo no quede abultado en esta zona sino que quede ligeramente pegado hacia el cuerpo esa recomendación es muy importante en esta parte del bracito vamos a iniciar entonces dejo el bracito por acá y vamos a iniciar con el color de la piel colocando seis puntos bajos en un anillo mágico jalamos el hilito del inicio se cierra el anillo central y vamos a empezar inmediatamente la vuelta número dos para esta vuelta vamos a tejer dos puntos bajos en cada uno de los puntitos quiere decir que al finalizar la vuelta vamos a obtener 12 puntos bajos para la vuelta número 3 y la vuelta número 4 no vamos a realizar aumentos y solamente vamos a mantener los 12 puntos bajos en cada una de estas vueltas llegamos a la vuelta número 5 vamos ahora a cortar el hilo en el tono de la piel ya no lo voy a necesitar y antes de terminar el punto incorporamos el cambio de color aquí en el tono rojo y vamos a trabajar la vuelta número 5 pasando solamente un punto bajo en cada uno de los puntos por back loop porque porque en este puntito luego vamos a tejer con el hilo pelucia entonces vamos a tejer en la vuelta número 5 12 puntos bajos por back loop terminé el último puntito y estamos ahora en la vuelta número 6 para la vuelta número 6 ya retomamos el punto completo y lo que vamos a hacer es tejer desde esta vuelta 6 hasta la vuelta número 12 manteniendo los 12 puntos bajos en cada una de las vueltas llegamos a la vuelta número 12 y como les comenté al principio el relleno solamente va hasta la mitad del bracito las últimas vueltas no se rellenan y vamos a realizar un cierre tejiendo como hacemos esto una vez que llegaste al último punto llevas el hilito hacia atrás y lo que hacemos es enfrentar este lado con el lado que es que corresponde hacia el frente y vamos a ir cerrando tejiendo con puntos bajos esta es una técnica también muy buena para poder lograr un cierre adecuado en la última vuelta sin necesidad de estar realizando costuras lo único es ir enfrentando con el crochet los puntos que están uno a cada lado para poder tener este cierre así es que al terminar esta fila vas a tener seis puntos bajos pero ya con el cierre hecho vamos a hacer por aquí yo siempre hago una cadenita y dejo aquí un poquito de hilo para realizar la costura vamos a tomar ahora el hilo en pelucia voy a empezar aquí un inicio distinto con una cadenita para el enganche y vamos acá justo donde nos quedaron estos puntitos en la vuelta número 4 y ya se convierten en front loop ingresamos aquí con el hilo blanco pasamos para poder hacer el enganche voy a realizar una cadenita de inicio vamos aquí que se pasó todo el hilo pero no importa jalamos dentro de ese mismo punto voy a trabajar un punto abajo y vamos a dar toda una vuelta por esos por esos puntitos que nos quedaron en front loop hasta llegar a este punto llegamos al último puntito y vas a ver que acá se forma un escalón entonces nos vamos al primer puntito y vamos a tejer ahí también un punto abajo como para poder tratar de lograr un nivel nos vamos inmediatamente al primer punto y vamos a dar dos vueltas con el hilo amigurumi pelucia o el hilo velvet o a tercio pelado que dispongas en tu país para lograr que la manguita tenga un poquito más de volumen entonces tejemos aquí como hemos prácticamente agregado un punto más al final vamos a tener que en la fila número 2 vas a tener 13 puntos bajos al terminar de tejer esta vuelta vas a realizar un cierre invisible y tendrías ya terminado el bracito repites lo mismo para el brazo opuesto ya tenemos listo entonces las piernas y los bracitos y miren yo acá con alfileres estoy marcando las zonas donde vamos a coser tanto las piernecitas estas obviamente vienen acá y también los bracitos especificaciones para las piernecitas miren si partimos de una raya o línea central vamos a dividir aquí obviamente el lado derecho y lado izquierdo y vamos a contar 2 4 5 entre la fila número 5 y número 6 vas a colocar aquí para la pierna un marcador y luego vas a seguir contando tenemos 2 4 5 6 7 8 9 10 y 11 entre la fila número 11 y 12 otro marcador aquí trazas una línea y la distancia que hay entre el ancho de esta de estos puntos marcados van a ser de 5 puntos bajos lo mismo vas a repetir del otro lado pero esta distancia interna tiene 2 4 6 y 8 puntos recuerda que youtube te permite pausar el vídeo así es que en este momento te sugiero que coloques una pausa para que te fijes bien cómo estoy yo delimitando los puntos donde vamos a coser las piernas una vez que ya tienes identificado esto también vas a delimitar la costura de los brazos ojo para los brazos vamos a coser los brazos en este sentido el intercambio de vueltas tiene que ir hacia la parte interna no vas a coser así es una opción que lo cosas así pero yo sugiero coserlo como si tuviera el bracito una ligera inclinación hacia adelante por lo tanto todo este borde se va a coser en sentido diagonal donde vas a ubicar estas referencias si tú trazas una línea a la altura de la oreja vas a bajar vas a irte a la izquierda un puntito y en la zona del cuello bajamos 1 y 2 puntos ahí es el punto donde tienes que marcar para la parte superior y luego bajas 2 4 y 5 filas y dos puntos hacia atrás entonces si te das cuenta sigue esta dirección lo mismo pasa del lado opuesto mira si yo trazo aquí 1 y 2 del cuello mi primer punto este está muy atrás este viene acá dos puntitos hacia el lado y llega a la costura acá ya en mis vídeos tutoriales anteriores has visto muchas veces como realizó la costura con la ayuda de una aguja vas a colocar las piernas citas en posición y vas a coser todo alrededor recuerda para la pieza de las piernas es necesario que antes de que termines de cerrar coloques o verifiques que esté con cantidad suficiente para que pueda mantener la forma otra técnica es que tú coloques tu muñeco en una zona en una superficie coloques ahí y puedas ayudarte también con alfileres para marcar adecuadamente donde deben quedar las piernas citas de tal manera que queden en posición y santa pueda sentarse por sí solo finalmente el diseño de santa nos queda de esta forma espero que este tutorial te haya gustado tanto como a nosotros y recuerda publicar las fotitos de tus amigurumis terminados etiquetando nos como arroba craft me toys voy a aprovechar también para mandar un saludo navideño a todas las personas que durante estos siete años nos han venido acompañando con cada uno de nuestros diseños un fuerte abrazo a todos y feliz navidad